El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Omid, tiene carita de mosquita muerta, pero es un cínico, corrupto e ingenuo, le respondió Ricardo Anaya, candidato de Por México al frente, luego de que por la tarde lo llamó vulgar ladrón. A. Ese candidato del PRI, con esa carita de mosquita muerta que tiene, la verdad es que es un cínico, corrupto, igual que todos los del PRI y el primero de julio a punta de votos lo vamos a poner en su lugar. Vamos a ganar, dijo en su miting en Valladolid, Yucatán. Anaya dijo que el PRI va a perder, aunque haya formado con Morena una nueva coalición llamada Primor. En apoyo de Mauricio Vila, aspirante del frente a la gubernatura, Anaya dijo que los PRIistas ya saben que van a perder la elección. En la plaza principal, a un costado de la iglesia que se construyó para evangelizar en la época colonial, con piedra de una pirámide maya, el candidato frentista comentó que minutos antes el PRIista llegó al aeropuerto de Mérida y le dieron la noticia de que la campaña del PRI va muy mal. Le explicaron que el PRI va a perder en Yucatán y que él va a perder, y por eso en su coraje se puso a dar todo tipo de descalificaciones, dijo. Anaya también consideró que Mide es muy ingenuo, porque no se ha enterado que el PRI y el gobierno ya lo abandonaron. Ya pactaron con Andrés Manuel López Obrador, ya se formó una nueva coalición el PRI y Morena. Se llama el PRI, pero desde aquí les decimos que aunque se unan el primero de julio les vamos a ganar de manera contundente. Ante cerca de mil personas, Anaya se comprometió a que de llegar a la presidencia apoyará con becas a los jóvenes, porque son el presente del país.jbh. Anaya se comprometió a que de llegar a la presidencia apoyará con becas a los jóvenes, porque son el primer de julio les vamos a ganar de manera contundente. Anaya se comprometió a la presidencia apoyará con becas a los jóvenes, porque son el primer de julio les vamos a ganar de manera contundente.